Siento que me desconoces Siento que tocarme ahora Te da igual Te da igual Cada vez hay más temores Crece como hiedra la inseguridad Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía Ya no está, aunque estás Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad No te odio, no hay rencores Simplemente el corazón ya no está Tu corazón ya no está Se han perdido los colores Se han perdido los colores Y a tus manos no me tratan de buscar Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía Ya no está Ya no está Aunque estás Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad No te odio, no te odio, no te odio Siempre decías y hacías lo correcto Parecías el hombre perfecto Me ganaste siendo un caballero Y lo sabes Meses pasaron, te fui conociendo La emoción se fue disminuyendo Los detalles desapareciendo Y lo sabes Te hacía la cena y tú no llegabas Todas tus excusas yo te las compraba Las primeras cinco veces te creí ¿Qué quieres que piense ya de ti? Yo no debería decirte Yo no debería decirte qué hacer Tú me enamoraste, lo hiciste muy bien Yo he intentado todo pero es imposible Entiende que sola yo no puedo Si supiste conquistar mi corazón Hoy que es todo tuyo Ven y cuídalo A pesar de todo yo aquí estoy Supongo que lo sabes Luego juraste que ibas a cambiar Que tu egoísmo que tu egoísmo se quedaba atrás Que tu egoísmo se quedaba atrás Ilusionaba, yo te esperaba Y lo sabes Seguía haciendo cenas y tú no llegabas Ahora tus excusas ni las escuchaba Las segundas veinte veces me rendía Y aún me pides que confíe en ti Y ya no sé qué hago aquí esperándote Te amo pero todo tiene un límite Yo te di más de lo que nadie le ha dado Mucho, mucho más quizás fue demasiado A poco a poco mis maletas empaqué Esperándome dijeras quédate No te diste cuenta lo que me faltaba Me va a extrañar tu cama y lo sabes Y ya no hay nada más que tú puedas hacer Tú me lastimaste y lo hiciste muy bien Aunque intentes todo ya nada es posible Entiende que hoy sola yo puedo Si supiste abandonar mi corazón Hoy que ya estás solo, solo déjalo Que después de tanto ya por fin me voy Supongo que lo sabes Por tu culpa he conocido a alguien más Alguien que me da su vida y me da paz Y eso no lo sabes Y eso no lo sabes Viene Me atrapaste porque besas como nadie en este mundo puede Me dejaste cuando conseguiste lo que todos quieren Pero no pasa nada, no pasa nada Yo me voy a aguantar mientras tú te ríes La carcajadas que equivocaba Yo solo buscaba amor Mientras conmigo tú jugabas Yo me voy a alejar y tú te vas a la fregada No pasa nada, no pasa nada No te estoy reclamando No es mi culpa por haberme entregado Y tu culpa por no haberme hablado claro Y si preguntan por qué cortamos Les diré que se fijen en la talla de tus zapatos Antes sola que cobarde Afrontaré las consecuencias de mis decisiones Creceré de los errores Pero como barbe Solo hice mal en darte Mi confianza, mi esperanza, mi pasión Mi tiempo, mi cuerpo Pero ya es muy tarde Pero no pasa nada, no pasa nada Yo me voy a aguantar Mientras tú te ríes La carcajadas que equivocaba Yo solo buscaba amor Mientras conmigo tú jugabas Yo me voy a alejar Y tú te vas a la fregada No pasa nada, no pasa nada No te estoy reclamando Es mi culpa por haberme entregado Y tu culpa por no haberme hablado claro Y si preguntan por qué cortamos Y si preguntan por qué cortamos Ay, les diré que No pasa nada, no pasa nada No te estoy reclamando Es mi culpa por haberme entregado Y tu culpa por no haberme hablado claro Y si preguntan por qué cortamos Les diré que se fijen en las tallas De tus zapatos Y si preguntan por qué cortamos Te conocí un día de abril, un día común, el día que menos lo esperaba Yo no pensaba en el amor, ni lo creía y mucho menos lo buscaba Y de pronto apareciste tú Destrozando paredes e ideas, te volviste mi luz Y yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada dominaras cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme y ser presa de tus labios Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti De pronto algo pasó y la pasión faltaba, nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta aún estando acompañada Después todo se volvió monotonía Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan lento el tiempo y lo aprendí de ti Y que aguantarme no llamarte tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí Tampoco sabía que podría extrañarte tanto ni desbaratarme y que se secaran mis labios Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti Y ahora que por fin te he logrado olvidar Hoy me vienes a buscar Pero es muy tarde ya, me he enamorado de alguien más Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los críos No aprendí de ti Ni que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí Tampoco sabía que podía amarlo tanto después de tu engaño que me hizo tanto daño Descubrí que sí Y todo lo aprendí de ti Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sincero cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame, pero qué tonta fui Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón De entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Me daba señales pero no las veía Creía que un día de pronto tú cambiarías No puede ser, qué estúpida me vi Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Perdón, perdón, perdón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Perdón, perdón, perdón Y te pido perdón, perdón Y te pido perdón, perdón Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi alma a tus manos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Por haberte esperado demasiado de un perdedor ¡Muchas gracias! ¿Por qué hoy en mí? ¿Por qué tu sonrisa despertó sentimientos que guardé con candado en un cajón? ¿Por qué? Eres el peor amor que he conocido, tan perfecto que no te olvido. Piensa en mí, ayúdame a odiarte, haz las cosas que hacen los cobardes. No me trates bien, ni sonrías más, pues mi alma sigue sufriéndose. Un ex de verdad y trátame mal, ayúdame con eso. ¿Por qué te atreviste a saludar? Con un beso sin pensar, sin ver mi fragilidad. Y sé que mañana yo seré la culpable de esperar, dejarte escapar, sin preguntar por qué. Eres el peor amor que he conocido, tan perfecto que no te olvido. Piensa en mí, ayúdame a odiarte, haz las cosas que hacen los cobardes. No me trates bien, ni sonrías más, pues mi alma sigue sufriéndose. Un ex de verdad y trátame mal, ayúdame con eso. Eres el peor amor que he conocido, tan perfecto que no te olvido. Piensa en mí, ayúdame a odiarte, haz las cosas que hacen los cobardes. No me trates bien, ni sonrías más, pues mi alma sigue sufriéndose. Un ex de verdad y trátame mal, ayúdame con eso. Ayúdame con eso. Hace ya bastante tiempo no sabía de ti, encontrarte de la mano y verte tan feliz. Mi mundo se cayó, aunque no se me notó. Te acercaste y preguntaste cómo estoy, te mentí cuando te dije de lo mejor. Pero en mi mente pasó, porque sé, no soy yo. ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus cartas, pero ella tiene tu poesía. Que no te di para que te quisieras, si te escogieras mis manos en las noches frías. Yo tendré tu pasado, pero ella te tiene para toda la vida. No sabía del fútbol, pero aprendí por ti, aposté por nuestro amor y al final perdí. Te ofrecí mi corazón, pero eso no te bastó. Hice lo mejor que pude para mostrarte que en mis brazos si podías tú quedarte. ¿Qué hizo ella? ¿Qué hizo ella? Dímelo. ¿Qué no supe hacerlo yo? ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus cartas, pero ella tiene tu poesía. Que no te di para que te quisieras, si te escogieras mis manos en las noches frías. Yo tendré tu pasado, pero ella te tiene para toda la vida. ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus cartas, pero ella tiene tu poesía. Que no te di para que te quisieras, si te escogieras mis manos en las noches frías. Yo tendré tu pasado, pero ella te tiene para toda la vida. Y yo tendré tu pasado, mil recuerdos guardados, pero ella te tiene para toda la vida. Cuando nosotras empezamos a cantar, siempre buscábamos que otro artista nos pudiera apoyar. Y hubo muchos artistas que no lo hicieron. Y hubo otros que no solo lo hicieron, sino nos siguen acompañando hasta el momento de hoy. Y hoy nosotros queremos abrir un espacio en nuestro escenario para invitar a un grupo que, Ashley, escuchamos su música, nos encanta. Nosotros no tenemos la menor duda que les va a encantar también a ustedes. Esto es Matisse. Esta es una canción muy especial. Y de todos los corazones rotos que existen, esta canción va dedicada al corazón roto de mi mamá. Se termina nuestra historia, llegó el final. Se quedan tantas hojas blancas sin terminar. Dime en qué me equivoqué, dímelo y lo arreglaré. Espera solo un segundo que yo no sé. ¿Cómo quieres que sea fuerte si te perderé? Deja ya de empacar, si contigo no me llevarás. Ya ves, mi vida acabará. Sé que te vas. Sé que te vas, que ya no te importa. Si me quedo atrás, con el alma rota. Ya sé, no hay nada que hacer. Sé que te vas. Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá. Que alguien te espera y te va. ¿Cómo quisiera ser más como ella? ¿En qué momento decidiste dejar de amar? Ella que te da que yo no te pude dar. ¿Cómo he de decirte adiós si de mi lado ella te robó? No ves, mi vida se acabó. Sé que te vas, que ya no te importa. Si me quedo atrás, con el alma rota. Ya sé, no hay nada que hacer. Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá. Que alguien te espera y te vas. ¿Cómo quisiera ser más como ella? No debería haber llamado más. Tal vez tendría su lugar. Pero no, ella ganó. Sé que te vas, que ya no te importa. Si me quedo atrás, con el alma rota. No cállese, no hay nada que hacer. Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá. Si alguien te espera y te va. Como quisiera Como quisiera A veces quisiera A veces quisiera Ser más como ella Matisse